La nave espacial Soyuz MS-22 experimentó una fuga de refrigerante descontrolada el miércoles a la 0045 UTC del 15 de diciembre que duró varias horas, lo que obligó a Roscosmos a cancelar una caminata espacial de los cosmonautas Sergei Prokoyek y Dimitri Petelinto, que tenía como objetivo mover un radiador en el segmento ruso de la estación. La nave espacial Soyuz llevó a los dos cosmonautas y al astronauta de la NASA Frank Rubio a la estación en septiembre y sirve como nave salvavidas para la tripulación y viaje de regreso a casa. Esta se encuentra acoplada en el puerto de acoplamiento Rasvet de la estación que mira hacia la Tierra. El miércoles en la noche, la cosmonauta rusa Anna Kikina en la estación espacial usó el brazo robótico europeo del puesto de avanzada para inspeccionar la cápsula Soyuz dañada. Los ingenieros de la NASA planean hacer lo mismo utilizando el brazo robótico Canadarm-2 de la estación. Los funcionarios de Roscosmos informaron haber detectado algunos daños en la cápsula Soyuz después de la fuga. No está claro si la nave espacial aún se puede usar para llevar a Peter Linton, Rocoyev y Rubio a la Tierra cuando deben regresar a principios del 2023. Ninguno de los tripulantes de la estación espacial estuvo en peligro durante la fuga en sí, dijo la NASA. SpaceX realizó otra prueba de encendido estático el 15 de diciembre en sus instalaciones del sur de Texas, iluminando Sheet 24. Uno de los seis motores fractos de Sheet 24 se encendió a las 19.01 UTC durante unos 7 segundos mientras el vehículo permanecía anclado en la plataforma suborbital. El Sheet 24 podría volar en el primer vuelo de prueba orbital del programa Starship, que el fundador y director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, dijo que podría despegar en los próximos meses. El prototipo ya ha pasado por una gama de encendidos estáticos, entre ellos el encendido de 6 fractos en el mes de septiembre. El Sheet 24 podría despegar sobre el Booster 7, un prototipo de la enorme primera etapa Super Heavy de Starship. SpaceX también ha estado poniendo a prueba el Booster 7. El 29 de noviembre, por ejemplo, el cohete gigantesco encendió 11 de sus 33 motores. 15 días antes de eso, el propulsor realizó el encendido estático de 14 motores. Un cohete de SpaceX Falcon 9 lanzó el satélite Surface Water and Ocean Topography, SWOT, por sus siglas en inglés, antes del amanecer del miércoles 16 de diciembre desde el complejo de lanzamiento 4E en la base de la Fuerza Espacial de Vanderbilt en California. El despegue ocurrió a las 11 y 46 UTC, iluminando el cielo de la madrugada mientras el Falcon 9 transportaba la carga útil hacia una órbita no sincrónica con el Sol con una altitud final de 857 kilómetros. El propulsor de la primera etapa del cohete regresó a Vanderbilt y aterrizó con éxito en la zona de aterrizaje 4 de la instalación, a solo 0.4 kilómetros de la plataforma de lanzamiento, aproximadamente 7,5 minutos después del despegue. El satélite fue desplegado en órbita terrestre baja unos 52 minutos después del lanzamiento. SWOT fue desarrollado por la NASA y la Agencia Espacial Francesa, con contribuciones de las agencias espaciales de Canadá y Reino Unido. Se incluyó como una misión recomendada en la encuesta decenal del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos el 2007. El satélite está diseñado para estudiar los cambios en los niveles globales de agua y proporcionar, con un detalle sin precedentes, datos volumétricos en 3D para los océanos de la Tierra y millones de lagos y ríos en el 90% del globo cada 21 días. SpaceX llevó a cabo su histórica misión orbital número 200 el viernes 16 de diciembre y segunda del día, enviando un par de nuevos y poderosos satélites de comunicaciones. El cohete Falcon 9 despegó el viernes del Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de Cabo Cañaveral en Florida a las 22 y 48 UTC. La primera etapa, después de hacer su trabajo, volvió a descender y aterrizó de manera segura en la barcaza en Short Foro Gravitas de SpaceX en el océano Atlántico, poco menos de 9 minutos después del despegue. Fue el octavo aterrizaje de este booster. Mientras tanto, la segunda etapa continuó llevando los satélites 03B M-Power 1 y 2 hacia sus órbitas terrestres medias previstas. Los satélites se desplegaron según lo previsto una a dos horas después del lanzamiento. 03B M-Power 1 y 2 son propiedad y están operados por SES, una empresa de redes de telecomunicaciones lusenburgués francés. El par de naves espaciales son las primeras de una constelación planificada de 11 satélites iniciales de alto rendimiento y baja latencia, para proporcionar múltiples terabits de conectividad de banda ancha global desde órbita terrestre media. Otro cohete de SpaceX Falcon 9 se lanzó por decimoquinta vez sin precedentes el sábado 17 de diciembre, ampliando el registro de reutilización de la compañía. El Falcon 9 B1058, con 54 de los satélites de internet Starlink de SpaceX, despegó desde la plataforma LC-39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA el sábado a las 21.32 UTC. La primera etapa del cohete regresó a la Tierra poco menos de nueve minutos después, aterrizando en la barcaza Just Read the Instruction de SpaceX, que estaba estacionada en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida. Con este lanzamiento y aterrizaje, el Falcon 9 B1058 implantaba un nuevo récord para la flota de cohetes de la compañía. La segunda etapa del cohete continuó su encendido llevando los 54 satélites Starlink a la órbita baja de la Tierra, desplegando estos alrededor de 15 minutos después del lanzamiento, según lo planeado, compartió SpaceX en Twitter. Y esto es todo por hoy, recuerda darle like al video si te gustó, suscríbete y dale a la campanita si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos en nuestro próximo video! ¡Nos vemos en nuestro próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!